El Congreso de Oaxaca nombró a Arturo de Jesús Peinver Calvo como titular de la Fiscalía General de Oaxaca con 33 votos a favor. Este jueves, los tres integrantes de la eterna propuesta por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Morad Hinojosa, comparecieron ante la comisión exponiendo los motivos por los que acreditaron convertirse en el fiscal general de Oaxaca. Arturo de Jesús Peinver Calvo, exdefensor de derechos humanos de Oaxaca, Marco Antonio Ramírez Guzmán y Elvira Morales Pérez, exconsejera electoral, tuvieron 15 minutos para exponer sus motivos. Después de cada exposición, los diputados realizaron preguntas a los aspirantes, quienes les respondieron un lapso de 10 minutos. Posteriormente, los diputados declararon un receso y al reanudar la sesión extraordinaria, se realizó una votación por parte de los diputados que otorgaron 33 votos a Arturo de Jesús Peinver Calvo. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Arturo de Jesús Peinver comentó sus primeras acciones como fiscal de Oaxaca. La primera acción va a ser buscar contacto con las víctimas en primera instancia de los delitos que generan mayor preocupación para la sociedad oaxaca. El cumplimiento del decreto de la entregenera es una obligación al nuevo fiscal, lo tomaré con esa preocupación. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.